Bienvenido a este seminario web que presenta las nuevas características y mejoras de la solución Bonita 7.9. Soy Delphine Cual, evangelista y community manager en Bonita Soft, y voy a acompañarte para esta descripción general de la solución y te daré una visión general de las nuevas características de Bonita 7.9, así como Bonita Continuous Delivery 3.1 y Bonita Intelligent Continuous Improvement 1.2. Este video es la primera video de introducción sobre una serie de capítulos sobre cada tema. Antes que todo, quería empezar con los temas claves en Bonita Soft para este año y el siguiente. Nuestra hoja de ruta se articula sobre la posibilidad de proponer una plataforma ágil y flexible que promueva la automatización y el uso por parte de una amplia gama de desarrolladores. Esto se traduce en un trabajo de nuestro equipo de producto sobre estos siguientes ejes. Primera parte, la separación de componentes y herramientas para desarrolladores y esto es por la mayoría sobre el estudio y el motor. Luego, trabajamos sobre la entrega continua de proyectos en el estudio y también con nuestro módulo Bonita Continuous Delivery. Luego, hacemos desarrollo en low-code de aplicaciones para dar la posibilidad a desarrolladores menos técnicos de colaborar sobre implementación de proyectos y especialmente en el diseño de interfase de usuarios. Luego, y esto es el primer paso para una oferta Bonita Cloud con la beta esta vez. Y para terminar, seguimos el trabajo sobre el módulo de inteligencia artificial y análisis de datos, nuestro módulo BC. ¿Quieres entender cómo todo esto se articula? Entonces vamos a darles un vistazo a la arquitectura ahora. El corazón de Bonita sigue la plataforma con el motor, pero para el desarrollador, que nosotros llamemos Fred, por ejemplo, es Bonita Studio, incluyendo el UI Designer. El UI Designer está hecho para diseñar interfaces de usuarios. ¿Quieres guardar todos tus desarrollos y los de tu equipo? Por ejemplo, el Bonita Studio se entrega con Git y está conectado a Bonita Continuous Delivery para automatizar la implementación con integración continua, el despliegue, pero también el provisioning de la plataforma en un entorno privado o cualquier entorno cloud y en un futuro cercano en el Bonita Cloud que aparece aquí arriba. Vamos a dar la posibilidad en este futuro cercano de desarrollar y mantener aplicaciones basadas por los procesos en un entorno cloud ofrecido por Bonita. Bueno, luego el Bonita Runtime es la plataforma de producción. Te permite dar tu servicio a tus clientes internos o externos, con el motor de procesos, por supuesto, pero también con el portal de usuarios, lo de Living Apps, como los llamamos, y el interfase de administración y monitoring. Pero bueno, con todo esto está bien, porque lo puedes conectar también con BC para tener previsiones, pero ¿cómo funciona todo? Ahora vamos a entrar en detalles de cada capítulo. Si quieres saber más sobre las novedades, que no te pierdas los próximos capítulos donde te voy a explicar, entre otros, cómo crear de manera más fácil los formularios, novedades sobre el interfase de usuarios, lo que hicimos con el rendimiento del motor Bonita para poder también mejorar las herramientas de entrega continua, y, por supuesto, presentarte Bonita Indigent Continuous Improvement y nuestra versión beta de Bonita en la nube. Entonces, ahora te invito a seguirme y ver la primera video sobre interfaces de usuarios, su creación en Bonita Studio y su gestión en el portal de usuarios y administración. ¡Gracias! ¡Gracias!